Sonó la campana y el fin de semana se deja ver El vestido de traje, tu juría salvaje, bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, me quemo abrazadichos del amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orilla, que la marea está picadita, ita, ita Una mormilita, una mormilita, una mormilita de tu boquita Una mormilita, una mormilita, una mormilita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, me quemo abrazadichos del amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orilla, que la marea está picadita, ita, ita, ita Una mormilita, una mormilita, una mormilita de tu boquita Una mormilita, una mormilita, una mormilita de tu boquita